Pues arrancamos conversaciones en Los Goya, unos encuentros que estamos haciendo en la SER desde hace un par de temporadas. Hoy hemos juntado a un grupo de directores y directoras del cine español, nominados en la categoría de Mejor Película, J. Bayona, por la Sociedad de la Nieve, el que estaba bebiendo justo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Sigo por ese lado, Estivaliz Urresola, 20.000 especies de abejas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta. Y me voy al otro de la mesa, Isabel Coixet. Un amor, ¿qué tal? Bien, muy bien. Gracias por estar aquí, David Rueva. Iba a decir un amor también. Gracias, un amor de persona. ¿Saben aquel? ¿Qué tal? Bueno, gracias a los cuatro. La idea o lo que hacíamos otros años, bueno, era que yo casi no apareciera. Vamos, que yo cobro por no hacer nada, porque vais hablando vosotros. Cosa que estabais haciendo justo antes de empezar, o sea que no creo que vaya a ser difícil. Pero por abrir un poco el hielo, por abrir ese melón, que es la gran frase, sí que me gustaría preguntaros, porque venís de muchos encuentros, han sido los Forqué, se van a celebrar los Feroz en breve, habéis tenido encuentros en la academia, con el sindicato Alma, un poco si no hay una sensación de pesadez. Además, tres de vosotros ya tenéis gollas, ya sabéis lo que es este proceso. No sé si los premios los lleváis como un calvario, o al final es una cosa que empiezas con pereza, pero le acabas cogiendo el gusto. Para mí lo mejor de estos premios, lo que de alguna manera valoro es, pues hacía tiempo que no veía a David, y tenemos que chismorrear de nuestras cosas. A Bayona igual, a Steve Ahead no la conocía, la conocí el otro día en unos premios en Berlín, y hoy ya hemos hablado de nuestras cosas, ya hemos hecho, como decimos en Cataluña, safarech, o sea, lavadero, y ya, y pues eso, hablar con Pablo, que es un amigo al que, Pablo Berger, que es un amigo al que nunca veo. Esto es lo importante. Todo lo demás, sinceramente, todo el mundo lo sabe, no es una novedad. La alfombra roja, no la entiendo, el ponerte, que te cambien los zapatos en una sesión de fotos, lo veo fatal, esta cosa de enchallar la cara para cuando no te dan el premio, porque claro, a mí no me han nominado para los 4K ni nada, que encima son los únicos premios que tienen talón, que esto la gente no lo sabe, y es muy importante. Yo tampoco me he enterado ahora, me lo acaban de contar. Bueno, vosotros, sabes que yo gané un 4K, yo gané un 4K por el orfanato. ¿Y todavía no te han pagado? Y no estaba en la ceremonia. Me llamó mi madre el día siguiente y me dijo, enhorabuena por el premio. Dijo yo, ¿qué premio? Dice, pues que anoche en la segunda cadena había un premio. Estaban todos los directores menos tú. Esa era de Telecinco. No voy a buscar culpables, pero alguien se quiso ahorrar el billete de tren. Es que es de Barcelona, claro. Y estaban todos los directores menos yo y me enteré, porque mi madre me llamó el día siguiente. Y encima, claro, ¿y tus productores se quedaron en el talón? ¿Qué talón? Claro. Que es un talón que está bien el talón. ¿Cuánto es este? Yo no lo sé. Ahora nadie lo sabe. Pero eran como 30.000 euros. Es para los productores, me imagino. Sí, para los productores de Bookshop me lo dieron. Bueno, se lo dieron los productores, pero a mí me alegre por ellos. A partir de ahora voy a hacer mucha campaña para ese premio. Es que ese es el premio. David, ese es el premio. Ese es el que hay que ganar. Ese es el que hay que ganar. Qué absurdo. ¿Quién quiere el Goya? Porque la gente nos pregunta aquello de, ¿y con el Goya no te dan dinero? Y no, no me dan. Le pregunta mucha gente eso. Sí, sí. Si con el Goya dan dinero. Y entonces les decimos, yo les digo siempre, digo no, es solo prestigio. ¿Te imaginas que ahora todos habéis cobrado por el Goya menos J. Bayón? Bueno, ya sería la hostia. Bueno, y el resto, Esti, tú que eres primeriza, aunque debutas con la película, ganas ya premio en Berlín, pero es verdad que la temporada de premios, el año pasado te vimos con el corto, pero así con tu primera peli, claro, ¿cómo es este circo? Bueno, pues afortunadamente el año pasado tuve la oportunidad de empezar a ver lo que era, porque si no supongo que me habría dado mucho susto encontrarme todo lo que es esto de golpe. Pero pues es esto, ¿no? Es un poco lo hablábamos antes a veces y es cierto. Y cuando al otro día hablaba sobre lo de los premios no tiene, es una reflexión que invita a pensarla en lo que respecta a todos los anclajes de toda esta industria que tienen que ver con los premios, que tiene que ver con la prensa, que tiene que ver con los espacios de comunicación, que normalmente solo estamos nosotras, nosotros los directores, pero que si realmente lo que queremos es hacer una celebración del cine, el cine lo hacen muchas personas y todas estas personas en realidad no tienen esa representación, ¿no? Y no tienen ese lugar para hablar de su trabajo, para poner en valor todo lo que hay detrás de una película. Yo me refería también muy mucho a la utilización del lenguaje que está estrechamente relacionado con un lenguaje bélico y de guerra y que tiene que ver con hablar de la batalla, la lucha, estar en la trinchera, pelear, triunfar, arrasar, vencer. Y creo que al final eso nos va penetrando a toda la sociedad y creo que hace flaco favor y más en una disciplina, como decían muchos compañeros, Pablo Berger también lo apuntó, pero también Fraser decía que es un trabajo privilegiado que tenemos para poder construir, más que anclarnos en esas formas, en esos verbos y en esas lógicas que tienen que ver más con destruir. Eso es una cosa que yo le he escuchado varias veces a David Trueba que decía, bueno, pero si me quedo a cero, no pongáis mañana en la crónica, se fue de vacío. Se fue de vacío. Sí, derrotado, tal, no sé qué es, que esas cosas, a veces el lenguaje también mediático con respecto a los Goya, todos los que estamos aquí sentados tenemos experiencia suficiente para saber. Y el Oscar se cambió, antes se decía, el ganador es, y ahora se dice, y el Oscar es para. Eso es. Y eso está bien porque... Pero claro, y estás... Pero aquí también el Goya es para. Sí. Sí, es que ayudan esas cosas y yo creo que el tratamiento ese de la derrota no es una derrota, es decir, estamos aquí cuatro, cinco nominados a mejor película, pues ganará uno, lo sabemos perfectamente, todos sabemos que el que gane, para los otros cuatro, cago en sus muertos, es que tal, no sé quién, no sé cuántos, pero a la vez, como entendemos muy bien en este, que podríamos ser cualquiera de nosotros, también esperas que los cuatro que han perdido, si has ganado o si tú eres uno de los perdedores, que entiendan que es un juego, que es una cosa que no tiene más relevancia que las películas, están ahí vivas, tengan gollas, no tengan gollas, hayan hecho muchísimo dinero, no hayan hecho, están ahí, las hemos hecho, hacerlas es el gran triunfo, ¿no? Y bueno, entonces yo creo que a nosotros nos ayuda a relajarnos y en ese sentido está bien encontrarnos y vernos, porque a veces desde la retaguardia, como hay ese abismo ahí competitivo que tenemos todos dentro y tal, siempre hay esa cosa de, es que estos han mandado la invitación, tal, han hecho tres pases en no sé dónde, han hecho tal, y tú estás ahí como, ay Dios mío, los míos no han hecho nada, y no, no pasa nada, se gana, se pierde, somos los mismos. Y entonces ya, pues uno ensaya bien la cara de perder, que eso es muy importante, ¿no? Isabel y yo la vamos a ensayar ahora estos días, tenemos unos días. ¿Y cómo es esa cara? Espérate, a ver, que la... La gente que nos esté simplemente escuchando, no, no, no. Es verdad que estás en el asiento y estás pensando a ver cómo... A ver qué cara pongo que no parezca, que no quede mal, porque claro, a lo mejor es una cosa que no... que la gente entiende mal, ¿sabes? Entonces ahí estás como más preocupado de que la gente no te malinterprete, que no... De convertirte en meme, también. Sí. Pero no sé si es más difícil eso, o cuando hay una actuación musical y entonces se enfocan y es más difícil ahí la cara que hay que poner que cuando llega el premio, porque las ganas también... Lo peor no suelen ser las actuaciones musicales, sino los chistes, que a veces sí te enfocan ahí. Entonces yo les doy el consejo siempre a todos de que la gala se hace para promocionar el cine español y los premios, ¿eh? Bueno, los feroz os promocionáis vosotros, los periodistas o los hondas se promociona la cadena cero, o los príncipe de Asturias o princesa de Asturias es para promocionar a la princesa de Asturias. Es decir, la gente no tiene que equivocarse, los premios no promocionan al ganador, sino promocionan al que los da. ¿Te imaginas que los dos ya fueran para promocionar a la princesa de Asturias? Pues podría ser perfectamente. Bueno, yo estaba en los BAFTA y el... El príncipe. El director de la institución es el... Es William. William, ¿no? Sí, sí, el príncipe de Gales. William es el calvito. Y de golpe se levanta toda la sala. Y hace un discurso. Y luego entra el ahora rey, ¿no? El rey, ¿no? Sí, el hijo del rey. El hijo del rey. Y yo flipé. Yo dije, madre mía, qué cosa, ¿no? Todo el mundo de Hollywood callado de golpe porque entraba... Pero bueno, hay una cosa que es cierta y yo cerraría ya este tema y hablemos de las películas. Hablamos otro menón. Que es que realmente cada vez se habla menos en los medios del cine. Cada vez tiene menos páginas en los diarios. Cada vez tiene menos cabida en los informativos. Entonces cualquier acontecimiento cultural, bienvenido sea para que hablemos de nuestras películas. Incluso esas alfombras rojas que detestamos porque no sabemos posar. Yo no sé cómo posar en una alfombra roja porque yo no soy un modelo. Entonces digo que me estoy poniendo la mano en el bolsillo demasiado para adentro como la... ¿Sabes? Es que de golpe... Me hace bolsa el pantalón. Y entonces eso incluso también es importante para que en un momento dado ciertas las republicaciones hablen del cine español en un momento dado. Entonces aceptemos que vivimos en este mundo, ¿no? Y después otra cosa es la actitud que nosotros tengamos hacia nuestros trabajos o hacia nosotros mismos, ¿no? Y ahora os pregunto por las películas, por vuestras películas, pero sí que has dicho una cosa que me interesa. Me interesa como parte de... O sea, yo no estoy en la industria del cine, pero me dedico a hablar de películas y, claro, llegar a los espectadores. ¿Por qué cada vez hay menos espacio en los medios de comunicación? ¿Y por qué cuesta tanto...? Muchas veces hablas de una película o a mí me dice mi madre, si has estrenado tal película y digo, hombre, mamá, tengo un programa de cine, hemos hablado de ella. Quiero decir que hay mucha gente, se entera por otros medios alternativos, ¿por qué no se está conectando? ¿Qué está pasando? O si creéis que sí que se está conectando y no ha cambiado nada, pero la reflexión de Bayona me interesa, porque es cierto que cada vez hay menos espacio, cada vez hay menos críticas, cada vez hay menos posibilidad. No sé si tenéis esta sensación y si tenéis alguna posible solución. A mí lo que me preocupa, Pep, es que tu madre no te escucha cuando tú hablas en los programas. Esto no me parece bien, tengo que hablar con ella, tenemos que hacer un diálogo. Señora Blanes, por favor. Pues es que es algo que tiene que ver con el papel que ocupa el cine en el imaginario general, ¿no? Hay otras muchas cosas, muchísimas. El cine ya no conforma ese imaginario donde tú aprendías a querer, a pensar, a besar, a follar, a reflexionar, aprendías lo que sentía la gente cuando salía de Dachau. Ahora, pues hay muchísimas, muchísimas, no sé, hay un montón de cosas que te cuentan cómo podemos vivir y que han acaparado el espacio que tenía el cine para la gente al menos de mi generación y alguna posterior. Y es normal entonces que los medios tengan menos espacio. No, yo creo que la cultura, ¿eh? O sea, no solo el cine, la cultura y el arte están perdiendo el hueco en la sociedad porque, bueno, hay un negocio en las otras cosas que es desatado y es brutal. Y quiero decir, yo siempre creo que la comparación con el deporte es una buena comparación porque en muchas ocasiones el Ministerio de Cultura y Deporte y Educación han ido juntos y por lo tanto compararnos con ello ahora mismo sería terrible. O sea, creo que el deporte está consumiendo horas y horas y horas y horas y horas y horas de los medios, tiene muchísima importancia. A base de la idea de competir. Es muy sano, claro, pero me parece que es excesivo. O sea, es decir, que es excesivo. O sea, realmente que cuando nominan a una película española al Oscar no sea portada, portada de todos los periódicos y que lo sea cualquier trofeo que gana cualquier español mucho menor y de mucha menor importancia, exportada el lunes o el día que sea en todos los periódicos, a mí me parece digno de hacérselo estudiar. O sea, es un poco loco y no tengo absolutamente nada contra los deportistas. Además, algunos son hasta amigos míos que piensan lo mismo que yo. Que piensan lo mismo que yo. Que es un exceso de información porque es una información blanca que contribuye también al entretenimiento, digamos, este como más leve de la gente, neurona en actividad cero. Estás viendo un este de golf, estás viendo un partido de tenis, estás viendo tal, pero tus neuronas no están activas. Por eso lo ves, además, para relajarte. ¿Algún apunte, Esti? Bueno, me pregunto, o sea, por una parte seguramente sea reflejo de los cambios sociales, pero también me pregunto, no sé, más que una respuesta es una pregunta, si hay una intención también por parte de la dirección de los medios de comunicación de realmente estrechar ese o acortar, apocar ese espacio para la cultura y el arte. No sé. Yo creo que también se dedica mucho espacio a lo de los negocios y la economía, que es lo primero que yo tiro cuando hablo el periódico. En serio. Esa cosa del país del domingo, de esa cosa como de color naranja. Salmón. Es que nunca el salmón, de sí, es un poco pared, pared de la Thyssen. ¿Qué hay en esa cosa? Para mí es algo como ya reflejo, ¿no? De todas esas páginas que dicen llenas de numeritos. Dicen, hazte rico, hazte rico, hazte rico, hazte rico, hazte rico. Pues por eso digo que aquí hay una intención, ¿no? Pero es que el dinero, ahí tienes toda la razón, el dinero se ha convertido en un valor social también alucinante y nosotros en parte somos culpables. Coppola hace muchos años dijo que él hizo una previsión de que su negocio iba a cambiar mucho cuando empezaran a publicarse las cifras de entradas o de taquilla, digamos, cada lunes en la revista mítica Variety. Y él dijo, esto es un baremo que no va a ser bueno para medir nuestro oficio. Y no se equivocó. O sea, ese baremo que es interesante y que aporta, digamos, conocimiento y luces y que en la industria es muy interesante porque también percibes por dónde va el público, qué cosas les gustan, qué cosas están esperando, pero no es el único y no puede ser el único. Entonces se ha convertido todo en una competición deportiva donde se puede medir. Entonces yo ya oigo hablar de países ganadores y países perdedores, del informe PISA, el ranking de universidades, no sé qué. Me parece todo una basura integral. Que le digan a la gente que Harvard y el MIT son las mejores universidades del mundo es mentira, es mentira. Lo que tienen es un presupuesto brutal, una cantidad de profesores comprados, de horas de, digamos, de publicación, de tal, que no se puede permitir la Universidad Complutense ni la UB, que son universidades excelentes, pero que en ese ranking no van a aparecer nunca por encima del 200, porque los propietarios que somos las sociedades de esas universidades no tenemos fondos para colocarlas más arriba. Pero el trabajo que hacen es fundamental. Entonces Coppola acertó y creo que nosotros no hemos sabido sacudirnos esa competición, o sea, esa clasificación deportiva constante sobre mundos que no tienen por qué medirse con baremos deportivos. También hay una cuestión de cómo se han transformado los modos de entretenimiento. Es decir, ahora vivimos una época donde todo es ligero, todo es inmediato, todo es indoloro. Yo recuerdo cuando era un crío, esperar con ansiedad al estrenar una película, hacer cola, verla en la pantalla grande con un montón de gente y hablar de ella, eso la espera le da un valor. Pero cuando lo tienes todo al momento, al final no ves nada. Y luego ves a los chavales que están todo el día, que está muy bien, lo hablábamos antes, el TikTok, Instagram, está muy bien pasar un rato, pero cuando los ves constantemente pasando el dedo arriba y abajo en algo que no queda, que no queda, que no tiene peso, todo es ligero, nada tiene peso, me pregunto yo si algún día vuelvo a dar clase en la escuela de cine, qué tipo de alumno me va a llegar, porque llegan alumnos que no saben realmente básicos de cine. Dices tú, llegas a una escuela y dices Debbie Fincher y no sabes quién es, el alumno no sabe quién es. Y dices tú, pero entonces ¿por qué hace cine si no has visto cine? Entonces ahí es donde yo creo que hay que empujar, hay que empujar de la manera que podamos nosotros, de la mejor manera posible, para la medida de lo poco que podemos, educar al público. El mando a distancia es una herramienta poderosísima, cualquier padre que tenga un hijo es una herramienta que la tiene a mano para influir en el futuro de sus hijos. Entonces, ahora me estoy poniendo un poquito abuelo. Y abuelo cebolleta también, me he puesto un poco, pero es verdad. Es decir, yo tengo una sobrina que quiere ver ahora un montón de películas que si no hubiera estado conmigo, pues no la pería. Y pues ahí es donde yo creo que podemos nosotros influir un poquito. Y vamos a hablar de vuestras pelis, porque es cierto que las cinco nominadas son películas muy diferentes, que proponen cosas o miradas del mundo muy complementarias. Supongo que esto refleja, no sé si por fin, pero bueno, que el cine español tiene cierta diversidad o está cada vez más diverso. Empiezo por Bayona, ya que estábamos, claro, en la sociedad de la nieve. No sé si hay un intento o cuál era la idea, contar una estrella de superación con otros, desde otro relato, quitando el relato hollywoodiense, el relato del heroísmo. Claro, hablando de perdedores, y esta es una película centrada en los perdedores, los que no tuvieron páginas en la prensa cuando llegaron de vuelta, los que realmente no llegaron para contarlo. Y aquí hay una cosa que a mí me gustaba mucho de la historia, que es esta idea de volver para contarlo, pero tú me vas a contar a mí. Yo voy a hacer posible que tú lo cuentes y tú me vas a contar a mí. Es un poco lo que hemos hecho en esta película, pedirle a estas personas que llevan 50 años hablando de esta historia que hablen de los que no lo consiguieron. Y ha sido, fíjate, ha sido algo para ellos casi sanador, ¿no? Porque cuando leía el libro de Biersi, había como un dolor ahí, como una culpa que no la expresaban abiertamente, estaba entre líneas. Y sin embargo necesitaban otra película, necesitaban seguir contándola. Y yo con el tiempo trabajando en la película me di cuenta que les faltaba eso, les faltaba de alguna forma algo donde dieran las gracias a los que no tenían nada y lo poco que tenían se lo dieron a ellos. Y ahora es muy bonito, ¿no? Cuando veo la película con ellos y la he visto también con las familias de los fallecidos. Y claro, para ellos es muy sorprendente, ¿no? De haber visto dos películas que se habían hecho antes donde le cambiaban el nombre a su hermano o a su padre o a su hijo. A ver una película que se cuenta desde el lugar de esas personas que fueron tan importantes. Es una manera también de reivindicar esta historia de luchar contra este relato de los ganadores y del heroísmo entendido desde esta cosa más chirula del guerrero. Aquí hay una... En esta película yo recuerdo que le decía al actor, tienes que aprender a morir, tienes que aprender a llorar, tienes que aprender a dejarte cuidar. Que eso es una forma también de darle sentido al otro. No le daba mucho sentido a aquel que no tenía nada que hacer durante el día, pero podía cuidar a otro. Y así no perdía la cabeza, ¿no? Porque fueron 72 días de dormir y comer, no hacían otra cosa. Entonces, para mí esa era la razón de ese sentido, ¿no? Yo cuando escuchaba el otro día a Stivaliz en el discurso tan bonito que hizo, pensaba en eso, de decir, bueno, que es que no estaría ella ahí si no estuvieran todos los perdedores también de esa ceremonia. Que esas ceremonias se hacen con... Y esa industria se hace con unos que ganan y cuatro más que pierden, ¿no? Que no se llevan el sobre. Claro, y todos somos los que hacen posible ese evento, ¿no? Bayona incita al canibalismo en la ceremonia de los Goya. Este es el titulante. Mejor en la de los Feroz, que ya sabéis que no hay mucha comida. Bueno, por alusiones. Es verdad que hiciste ese discurso después de ganar con 20.000 especies de abejas, que también es una película, no sé si de perdedores, pero bueno, de gente que siempre, o que la propia sociedad puede considerar perdedores, ¿no? De aquellos cuerpos que no están en el centro o que, bueno, sobre los que se pone un montón de estereotipos. Y no sé si la película, que ha conectado también con el público, no sé si esto te dice algo bueno de la sociedad actual, porque hemos tenido un año de debate sobre la ley trans. La película salía en ese mismo año, en ese mismo frente de debate, y sin embargo la película ha tenido una emoción. Bueno, ahí están los votantes que te han dado el premio. No sé si eso te dice algo bueno también de nosotros como país, o el cine va por delante de la política muchas veces. Yo siempre digo que estaba preparada para lo peor. O sea, cuando estaba escribiendo la película pensaba, me van a llover de todas partes, esto va a ser una película de nicho para la comunidad y me he sorprendido muy gratamente de ver la recepción que ha tenido. Pero eso es gracias a que en la sociedad, en paralelo, se estaba produciendo ya un diálogo, un acercamiento entre instituciones, asociaciones, familiares, militantes, agentes políticos para ir generando ese diálogo que ha terminado culminándose, además no por casualidad, en una ley que se aprueba la misma semana que nosotras estrenamos la película en Berlín, todo al mismo tiempo. Entonces yo creo que el cine va de la mano de los cambios sociales. Puede ir delante a veces, pero lo más normal es que sea un reflejo porque somos al final simplemente otro agente dentro de esta sociedad. Y yo siento que es gracias a ese avance social que la película, o sea, que el cuerpo social estaba preparado también ya para recibirla y recibirla tan bonito como la han recibido. Sí. Sin embargo, también no todos son victorias y bueno, y de repente esa ley que recién se estrena, ya antes de ser estrenada, ya corre peligro de extinción en muchas comunidades. Y eso también nos sigue dando la temperatura de cuánto queda por hacer. En el caso de Un Amor es curioso porque habla, o yo creo que es una película que nos pone en el espejo de muchas cosas, nos pone en el espejo de esa protagonista, nos pone en el espejo con el deseo, con un deseo que molesta y que sigue molestando, y sin embargo es un deseo lícito y que está ahí. No sé si también es una pequeña revolución, una pequeña victoria que los espectadores se identifican con esa mujer deseante. Bueno, se identifican, la odian. Hay, no sé, para mí todos estos meses de debates, después de ver la película, de Cineforum, después de la película han sido muy iluminadores. Y es verdad que a veces he escuchado cosas de espectadores que juzgan a la protagonista. Evidentemente cuando yo leí la novela yo no juzgué a Nat. Para mí Nat es una mujer que no es ni una perdedora, ni una heroína, ni nada. Es una mujer con contradicciones, una mujer profundamente imperfecta, como yo diría que él, como todo el mundo. Y es verdad que no hay también baños calientes con la película. O la amas o la odias. O puedes amarla, pero de repente al final te parece que la directora se ha vuelto loca. No lo sé. Cada película para mí es como un lado más de un prisma poliédrico de que somos las mujeres, ¿no? Que somos, pues... De todo. De todo. De todo un poco y de todo un mucho. Es verdad que yo tampoco... Claro, yo cuando Sara Mesa me dijo lo de no, vas a hacer una película sobre el personaje más odiado en la literatura española contemporánea, a mí me pareció un chiste. No entendía lo que me decía. Es verdad que luego lo he visto. He visto gente como casi peleándose en el cine por defendiendo. Algo que dices, pero si esta mujer lo... Lo único que quieres es que alguien le dé un abrazo. Si es que tampoco... No está aspirando a cambiar el mundo. No está aspirando a... A ni siquiera que la amen apasionadamente. Solo quiere un abrazo. Alguien que la escuche un poco, ¿no? Y eso que parece tan simple, pues no es tan obvio. Y sobre todo, si hay algo que me gustaría que la gente se llevara con la película es... Bueno, pues si no hay nadie que te abrace, pues tendrás que abracarte tú misma. Y bailar. Y bailar, por supuesto. Siempre bailar. Siempre bailar. Por favor. Por favor. Bailar y comer no tortilla como la que os he puesto. En Saben Aquel hay muchas ideas interesantes, hay una historia de amor preciosa. Pero hay una cosa que además yo creo que tiene que ver contigo, lo poco que te conozco, pero sí creo que es esa fuerza del humor para salir adelante como refugio, que también es el cine como refugio de alguna manera, ¿no? Que eso sí que es, no sé si era una de las cosas que tú o que te había impactado más de la historia de Eugenio. Sí, o sea, a la hora de hacer la película sí que vas encontrando, digamos, la senda por la que puedes hacer una película tuya, ¿no? Y una película que cuente cosas que a ti te interesan, ¿no? Y en ese sentido yo encuentro algo en lo que me siento identificado en el retrato de la vida inhóspita, en los golpetazos impresionantes que le puede dar a una persona la vida y al mismo tiempo esa capacidad inmarcitable de muchas personas de salir adelante y de encontrar una razón o un refugio en sí mismos, en el proyecto a veces laboral o vital, en, por supuesto, la promesa de que más allá del camino donde ha habido una desgracia puede haber una cosa buena, ¿no? Y en ese sentido un humorista no está tan lejos de nosotros, ¿no? Y una aspirante a cantante que fracasa, que es la mujer de Eugenio, ¿no? Los vasos comunicantes del fracaso y del éxito están, como la propia frase dice, comunicados, ¿no? Pero luego también es verdad que todos necesitamos en algún momento refugiarnos, refugiarnos en... Y el cine, antes lo hablábamos, el cine fue durante muchos años un refugio para la gente, un refugio de fantasía, de emoción, eso está muy bien contado en La rosa púrpura del Cairo y en muchas otras películas que retratan eso, ¿no? La gente que no tiene otra cosa y se sentaba y iba allí con la merienda o con la cena y con los hijos o con el marido y soñaban que vivían en una casa que no tenían o que tenían unas vidas que no tenían o una belleza que no tenían, ¿no? Y el humor también es algo de eso, el humor es el recordatorio de que a todo se le puede dar la vuelta y a todo se le puede mirar desde su lado ridículo, ¿no? Y nosotros mismos lo vemos constantemente en nuestra profesión, ¿no? Estaba viendo aquí la celebración de los 60 años de Brad Pitt, ¿no? Y estaba yo pensando, cuando cumpla yo 60 años, alguien hará una celebración de Dios mío, ¿no? ¡Qué hombre! ¡Qué maravilla! Es muy ridículo todo el mundo. Entonces el humor lo que hace es bájate los humos. Bájate los humos, baja los sagrados. Bájate Brad Pitt. David, que eres guapete, pero hombre, Brad no eres, perdona, ¿eh? O sea, pero estás bien, estás bien, es interesante. No, no, si yo no quiero que me festejen como a Brad, pero le veo festejar a él y digo, pero ¿no se dan cuenta que están festejando la guapura? Es decir, vamos, vamos, chicos, yo podemos. Pero que es un accidente, que Brad Pitt tiene poco mérito en todo eso, ¿eh? Si acaso sus padres, pero él, bueno, el mérito de no haberse degradado, que también a veces es importante cuando se alcanza en ese sentido. La belleza es muy injusta, yo siempre lo hemos dicho. No, no, la belleza y el éxito también es injusto. Entonces de esas injusticias se venga el humorista, porque el humor es una cosa que inventan los feos para reírse de los guapos, claro, y los pobres para reírse de los ricos y los sumisos, digamos, los sumisos para reírse de los poderosos. Yo tengo una teoría así para consolarme, que pienso que siempre que los grandes directores de la historia del cine, los más grandes, eran feos. Porque los guapos pierden el tiempo haciendo otras cosas, ¿no? Y hay excepciones. Yo le pensé mucho en esto, esto es contigo, ¿eh? Sí, sí, sí. Es un gran consuelo. ¿Qué hacía Hitchcock? Pues no paraba de rodar grandes películas, ¿no? Y de comer, cookies. Y de comer y tal, ¿no? Pero no perdía el tiempo haciendo otras cosas, hacía cine, ¿no? Y ahí estamos nosotros. No, es verdad, sois guapísimos y muy inteligentes y muy buenos directores. Intentando ser grandes directores. Intentando ser grandes directores, efectivamente. Hay una cosa que tenéis en común, que tienen en común los trabajos de este año, vuestros tres, el de Isabel un poco menos, porque habéis lidiado con gente... No, ahora explico por qué no me mires así. Porque habéis lidiado con gente, con las personas reales. O sea, tú has trabajado con varios colectivos, con familias, tú has estado con los supervivientes y tú has tenido que tratar con los herederos o los hijos de Eugenio. Tú con los lectores de Saramesa, que también es... Que también... Por eso decía, algo tiene en común, ¿no? Tela marinera. Claro, bueno, es verdad que ya lo hiciste con María Belón en ese caso, pero lidiar con las personas reales tiene una carga mayor de responsabilidad, es más emotivo, te liga más al proyecto emocionalmente, o podéis ser sinceros, es una carga. Yo me perdí una vez, esto yo creo que lo puedo contar porque me lo va a perdonar todo María, que la adoro. Pero una vez, preparando, hablando de lo imposible, yo le dije que su historia tenía que, que la película tenía que trascender su anécdota para hablar de otra cosa y se me enfadó muchísimo y luego la escuché un día en la radio diciendo esa misma frase cuando estaba hablando de la película, ¿no? Y es verdad que, de alguna forma, tú tienes que hacerte tuya la historia. Esto decía alguien, las adaptaciones del libro tienen que ser infieles porque para eso ya está el libro. Entonces tú tienes que aportar ya sea un libro o sea una historia real, tienes, para mí, yo hablo de mi método, es acercarlo a mí y desde ahí intentar mejorarlo, ¿no? Desde hacer lo tuyo y aplicar tu particularidad. Entonces yo recuerdo que a los supervivientes no les dejé leer el guión porque no quería entrar en una conversación donde se juzgara el hacer. Yo les expliqué lo que quería hacer con la historia y les dije esto va a ir por aquí y teníamos un diálogo constante pero nunca les dejé leer el guión porque no quería que entran ahí. Y ahora que han visto la película están muy contentos con la película pero creo que uno tiene que trascender la anécdota para intentar llegar a algo que comunique con el espectador de una forma más personal. Yo en mi caso también comparto muchas cosas que dices. En mi caso, claro, entrevisté a tantas familias que ya llegó un momento en el que eran tantos relatos, tanta información, tantos momentos increíbles que necesité un tiempo de distanciarme para saber cómo eso me interpelaba a mí y desde dónde yo quería contar y me parece que por eso también la ficción es una herramienta interesante no solo porque, claro, si no yo hubiera podido hacer un documental sobre esa realidad pero la ficción lo que me permitió fue crear unos personajes que condensaran muchas de las cosas o de las cualidades o de las matices que me daba, me ofrecía cada historia, cada relato y los condensé en personajes ficticios para crear una trama donde además yo también me sentía interpelada y tuve que bucear mucho en mí para ver cómo construía, por ejemplo, el personaje de la madre. Y eso ha hecho que al final la historia también trascienda a los relatos individuales de todas estas familias y se convierta en algo que bebe de todas pero que no es ninguna. Y también recuerdo no enseñarles el guión hasta que ya lo tenía como cerrado, blindado. O sea, yo había contado con todos ellos en esa parte de documentación, de hecho tuve dos fases de documentación, una nada más empezar con el proyecto y antes de comenzar a escribir el guión, después me quedé escribiendo sola y después antes de cerrarlo y consciente de que la sociedad estaba cambiando mucho en materia de visibilidad de las infancias trans, quería asegurarme de que la historia que estaba haciendo estaba pegada al presente y quería saber cómo lo estaban viviendo las familias que estaban haciendo esos procesos en ese momento, 2020 ya, cuando yo había entrevistado a familias en 2018 que además habían hecho muchas veces los tránsitos muchos años antes. Así que esa segunda fase de documentación fue como también muy importante para dar ya las últimas escrituras, las últimas versiones y ya cuando estaba ahí la compartí con las familias con las que más confianza desarrollé en el proceso y fue muy bonito porque también ellas se sentían identificadas dentro de que no era su historia literalmente pero se encontraban identificadas. Sí, bueno, yo creo que todas las películas son una adaptación, ¿no? Tú tienes que generar una... lo que importa es no de dónde sale una película sino a dónde llega. Tú lo que entregas a las personas es tu lectura, digamos, o tu impresión o tu expresión sobre algo de lo que has estudiado o has tratado. Entonces cada una tiene un origen y casi todas obviamente el origen es la realidad. Es algo que ha sucedido en la realidad. Incluso las películas que llamamos de ficción son películas que adaptan experiencias o personales o experiencias conocidas o imaginadas, proyectadas. Entonces lo que quieres llegar es a esa expresión final que es tuya y es donde tú te encuentras como la persona que media entre el espectador y la historia para decir es así la que yo te quiero contar. Y a mí me gusta mucho en mi película en particular que me digan, no me esperaba que la película fuera así, no me esperaba esto. Porque en el fondo es la misma sensación que tuve yo cuando me lo propusieron por primera vez, lo de tratar el personaje. Yo dije, pero ¿para qué voy a hacer una película sobre eso si ya está ahí Eugenio contando chistes en YouTube? Entonces lo que tú encuentras es la película posible que puedes hacer con ese material y otros que añades. Y entregas la película y la película eres tú y es tu visión del mundo y es tu particularidad y es tu sensibilidad y es tu alma si se puede decir que existe algo así y la compartes con los demás. Y ahí ya entra en juego la receptividad de unos y de otros, la experiencia sensible de unos y de otros y eso es lo bonito de nuestro oficio, ¿no? Nuestro oficio es ese. Y en el caso de, bueno, siguiendo con lo de las adaptaciones, de Philly Rota, Sara Mesa. Pasando por Penélope Figgel. Exactamente. Que ha sido, porque era muy generoso cuando decías que Sara Mesa te había dicho, aquí lo tienes, haz lo que tú quieras, ¿no? No siempre se encuentran autores así. No, y tenemos una netina española y una gran tradición de autores muy enfadados con sus adaptaciones. En paz descanse, los que, etc. No sé, ella desde el principio me preguntó esto de, bueno, ¿y tú cómo la vas a hacer? Y yo dije, pues no lo sé, intentaré hacerlo bien, ¿no? Pero no quiso, yo le ofrecí cuidado, si quería participar en el guión, ella dijo que no era su territorio, estaba escribiendo otra novela, estaba en otra historia. Y, bueno, pues cuando nos enfrentamos al guión con Laura Ferrero fue, bueno, las dos admiramos la novela, pero hay que, tendremos que, tendremos que deshacernos de ciertas cosas. Pero hablando de la gente real, por ejemplo, ¿no? A mí una de las cosas que más me ha sorprendido de la película es que en la película hay una historia real. La historia de Amina Soro es la historia de una mujer de Burkina Faso y lo que ella cuenta es una historia real que le pasó a su familia. Y ella es una mujer a la que yo descubrí en Le Monde porque, bueno, porque un director de cine de Burkina Faso intentó abusar de ella y se defendió. Y el tipo, la cicatriz que tiene en la cara es de una botella de cerveza donde le rajó la cara para que no pudiera ser actriz. Continuar la carrera de actriz, entonces ella, bueno, una organización, una ONG, la sacó de Burkina Faso, la llevó a París y allí la operaron muchas veces. Y entonces yo conocí la historia y, de alguna manera, leer esta historia me hizo, uno de los cambios que hay en el guión es de dónde viene act, ¿no? O sea, para mí, cada vez que pensaba en la novela, en la historia esta del brazalete que ella robó de una oficina, te juro que el problema es que no sabía cómo ponerlo en escena. No sabía cómo hacer que eso fuera relevante, ¿no? Y pensé en crearle un pasado, un pasado que es un pasado que es verdad que yo he conocido muy de cerca, de toda la gente que está en el Tribunal de la Haya, tanto traduciendo a víctimas como traduciendo a ex dictadores y a criminales de guerra. Y entonces la historia esta de toda esa gente que todo el rato está traduciendo testimonios horribles y que tienen, además, hacen tres semanas de traducir y dos semanas para no cargarse de traumas, ¿no? Me pareció que era importante poner algo real que Nat viniera de algún sitio, ¿no? Y para mí ese algún sitio es la realidad que yo vi, ¿no? Cómo las palabras, cómo el traducir y estar pendiente de que ciertas palabras pueden decidir el destino de una persona cuando está, pues eso, en el caso de refugiados, cuando están en un comité para decidir si les dan el estatuto de refugiados. Eso me pareció que casaba muy bien con el posible origen de Nat, ¿no? De dónde viene y, bueno, y a Sara le enviamos, evidentemente, le envié el guión y le pareció bien. No era nada de lo que ella había imaginado, pero le pareció bien. Vamos a ir terminando, pero no quería acabar porque, bueno, estos Goya, que son en Valladolid, que tendrán a los Javis y a Ana Belén como maestros de ceremonias, van a tener un nuevo ministro. No sé si alguna vez os han propuesto ser ministro, porque siempre, ya tenemos una edad todos, pero sí que muchas veces os hemos escrito, os han propuesto ser ministro. Este WhatsApp se ha llegado a enviar. Bueno, en la política pueden pasar cualquier cosa, ¿no? Pero yo creo que los que estamos aquí somos personas responsables. Sabemos, todo director de cine tiene una responsabilidad muy fuerte de dirigir a un grupo y de saber hasta dónde están sus límites, qué delega, qué puede delegar, qué dirige sin saber hacerlo, pero orienta cómo tiene que ser. Y, por lo tanto, creo que también eso nos da muchas armas para comportarnos en nuestra vida pública. Y espero que… Y decir que no, cuando te proponen un despropósito como este. Saber las limitaciones de nuestra… y también moderar nuestro ego, que muchas veces el problema de la política es el ego. La gente se da cuenta que no se dan… olvidan para lo que están en el puesto. Los puestos, incluido el de director de cine, están para algo, están para hacer un trabajo. ¿Que si te lo propusieron o no? No, 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 yo no. Eso no contesto porque… Era más, bueno, que hemos hecho ese… pero es verdad que tenemos… Sí, hay un nuevo ministro, sí. Y un nuevo alcalde, y un nuevo alcalde en Valladolid. Yo tengo mucho respeto al cargo como para aceptar yo ser ministro, porque para empezar lo que tiene que tener un ministro es una capacidad de gestión. Yo alguna vez he hecho ayuda en tu dirección, lo hice en la escuela de cine, y dije, esto no lo voy a hacer nunca, porque me parece la cosa más difícil del mundo. O sea, lo de gestionar al equipo, o sea, suficiente tengo yo con gestionar la película, o sea, la historia que quiero contar y estar con los actores como para gestionar el equipo, ¿no? Vamos a decir una cosa. A mí me lo propusieron hace muchos años y yo tengo que decir que no dije que no. Ahí salió. No dije que no. Ahora ya lo puedo decir, porque da igual, ya se han muerto… No, no se han muerto todavía, ¿no? No, es verdad, no, no. Vamos a ver. Yo no es que pensara que no lo podía hacer bien, sinceramente. Yo creo que lo hubiera podido hacer bien. Yo dije que no por una sencilla razón. Yo pensé, todos estos discursos y ceremonias oficiales que me voy a tener que tragar… Más alfombras rojas que los doya. El besamano. Y luego todas estas cosas de inauguración del museo paleolítico, de no sé dónde, no, 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 por Dios. Y encima con deportes, claro, ¿dónde voy yo? Que no sé, un penalti todavía no lo distingo. Ahora no, ahora no le han prestado deportes. Ahora ya está solo cultura. Ha tenido suerte. Mira, ni solo cultura, que no, que un director quiere dirigir y tú no quieres estar ahí de burócrata con ínfulas. Ay, lo que he dicho. Pues vamos a acabar con esa maravillosa frase de burócrata con ínfulas. Muchísimas gracias a los cuatro y que vaya muy bien lo que os queda de profesión. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.